Antorcha TV Periodismo crítico Juan Manuel Celis Aguirre, diputado federal por el Distrito 13 de Puebla con sede en Atlixco, propuso una iniciativa de vivienda digna y apta que facilite las condiciones de movilidad para las personas discapacitadas y de la tercera edad. La iniciativa que hoy presento tiene que ver con la necesidad de contar en nuestro país con vivienda adaptada en sus características estructurales y arquitectónicas para facilitar la movilidad en sus hogares de las personas de la tercera edad y de las personas con discapacidad. Celis Aguirre expresó que es necesaria una nueva política de vivienda que atienda la realidad que el país vive, ya que en los últimos años el envejecimiento en la población ha crecido a un ritmo acelerado. Asimismo mencionó que existe la necesidad de promover y fomentar una política en el diseño y construcción de vivienda adaptada que considere las características y capacidades físicas de sus habitantes. Informó para Antorcha TV, Itzel Ramón. El movimiento antorchista de Ixtapaluca convoca a todos los amantes del deporte, antorchistas y amigos de 11 años en adelante a participar en su primera ajusta deportiva Manuel Serrano Vallejo, en la que podrán competir en disciplinas como basquetbol, voleibol, fútbol, atletismo de pista y campo, béisbol y ciclismo. Se llevará a cabo del 13 al 15 de noviembre en los diversos espacios deportivos de Ixtapaluca. Inscríbete en las oficinas de Antorcha, ubicadas en Centenario Nº 3, Ixtapaluca Centro. Más información al teléfono 5972-7137 o consulta las bases en Facebook Deporte Ixtapaluca y Facebook Imcufi de Ixtapaluca. ¡Antorcha es deporte! Y este fin de semana se llevó a cabo el sepelio de Florian Reyes, activista del movimiento antorchista en el estado de Guerrero, quien fue asesinado la semana pasada. Entre el dolor, la indignación y la exigencia de justicia, el cuerpo de Florian Reyes fue trasladado a su tierra natal, la dicha población encumbrada en el municipio de Cuauhtepec, en la costa chica de Guerrero. Unas mil personas entre integrantes del Comité Estatal del Movimiento Antorchista, encabezados por el dirigente José Juan Bautista Hernández, amigos, familiares y gente del pueblo con flores, veladoras y la tradicional banda de música de viento acompañaron al cuerpo de Florian Reyes hasta el panteón, donde le dieron cristiana sepultura. El cobarde asesinato que no era necesario aviva la lucha por la regularización de la colonia Nueva Revolución, señaló José Juan Bautista Hernández. Agregó que la muerte de Florian no solo agravió a su familia o a los colonos de Chilpancingo, sino a miles de pobres del país que luchan día con día para mejorar sus condiciones de vida. Ahora el Movimiento Antorchista Nacional está exigiendo que se esclarezca el crimen y se agilice el proceso de regularización de ese asentamiento humano para que asicen los conflictos que ya cobraron una vida. Con información de Olivia Ortiz, reportó para Antorcha TV, Jesús Amaya. Y desde este espacio le enviamos nuestro más sentido pésame a los familiares del compañero Florian Reyes, una pronta resignación, y también exigimos justicia por este y otros asesinatos y secuestros cometidos contra activistas del Movimiento Antorchista. Pasando a otros temas, ya se construye...